Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estén muy bien. Hoy estamos 20 de septiembre, mañana es el cumpleaños de mi esposo, entonces lo que voy a estar preparando... Sí, este es el poco. Mañana es el cumpleaños de mi esposo, le quiero preparar alguito, no sé si darle esta noche, que bueno, hoy después de 12 es el cumpleaños, darle hoy en la caja o mañana por la mañana en el desayuno. Entonces miren, esta es una caja de un pedido de Amazon que me ha llegado, lo que voy a estar haciendo es transformar toda esta caja y ustedes me van a acompañar en el proceso, como siempre. También tengo todas las herramientas que me compré, bueno tengo tijera, la pistola, le está poniendo unos globos que compré y vamos a transformar esta caja, que está totalmente, bueno es del pedido de las pechas que había pedido, entonces voy a estar cambiando todo, acompáñenme. Hola hija, beso, beso a la gente, un besito, un beso, no. Hola hija, beso, 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 beso. Ya terminé la cajita, solo lo que sí faltan los rellenos, lo que van a ir, las cositas adentro, que tengo que ir a comprar, todavía no compré. Son más que nada cositas dulces, galletitas, bombones. Pero miren como es por ahí la cajita, que bonita quedó. Estos dos globitos, o sea, los cuatro globitos, dos de cada lado. La verdad que me gusta como quedó la cajita. Transformamos totalmente. Yo le compré un regalo, cosa que él hacía falta, un SS, que me está dejando aquí la fotito para que lo vean. Es un SS que él usa mucho de eso cuando va en el coche o cuando va en la moto también. Aparte es súper práctico. Así que yo, de mi parte, le regalé eso. Él me dijo nada de regalos, pero me conocen, seguro que saben que algo le estoy preparando. También le voy a estar preparando un bizcocho, una tartita, pero eso ya lo haré a la tarde. Que obviamente ustedes también van a estar acompañando. Eso lo haré a la tarde porque se lo haré, bueno, a la noche cuando venga después de las doce. Le cantaremos con gallas feliz cumpleaños si hay que estar despierta. Seis horas y media después. Bueno, ya estamos las ocho y veintisiete de la noche, tarde-noche. Y yo estoy preparando un bizcocho pequeñito para cuando venga mi esposo soplar a Benita. Así que les voy a estar mostrando. Aquí tengo todos los ingredientes para hacer el bizcocho. Ahora me voy a poner a hacer el bizcocho. Y lo primero que tengo que hacer es calentar el horno para que esté bien caliente. Así que me voy a ir a calentar en primer lugar eso. Para que se vaya calentando. Esta va a ser la medida que voy a estar haciendo. Esta es una bandejita, especialmente para hornos. Entonces, esta va a ser la medida de la tarta que le voy a estar preparando. O sea, del bizcocho. Así que acompáñenme a preparar tarta. ¡Suscríbete al canal! Así me quedó la masa del bizcocho. O sea, ahora lo que voy a estar poniendo es en estos moldes. Ya para meterlo al horno directamente. Ahí ya está terminado. Ahora lo voy a llevar al horno por 45 minutos. Ya salió el bizcocho. Esto del borde no es que me lo comí yo. Este borde se cayó en el horno un pedazo. Por eso está así. Ya termina de hacer la tarta. La tartita porque es pequeña. Es un bizcocho, digamos. Porque a mi esposo no le gustan las tartas que son con crema ni nada de eso. Solamente le gusta el bizcocho solo. Entonces le hice así como a él le gusta. Sin nada de relleno. Solo el bizcocho. Y arriba le voy a poner chocolate. Pero no me gustó el chocolate como quedó. Y aparte como me acordé que a él no le gustan tanto esas cosas. Entonces directamente lo que hice fue ponerle unas cositas arriba y las velas. Que ahora se los muestro. Ahí está la tartita. Que ya la tengo preparada para cuando venga. Con las velitas. Y ahí con las cositas que se ven ahí. Que es su regalo. Y en la cajita. Yo la voy a estar dando. Gaya ya se quedó dormida. Encima se acaba de dormir recién. Entonces no creo que lo vea el padre ahora cuando venga. Cuando venga de su trabajo. Porque como está dormida tampoco la voy a despertar. Así me quedó la cajita. Ya preparadísimo. Poner los globos. Las cositas adentro. Y ese es el regalo. Que lo voy a estar dejando aquí. En el salón. Así para cuando venga que lo vea. Mira que viene. Hola mi amor. Hola mi amor. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. Que en tu día dichoso. Que nos cumpla feliz. Muy bien. Ay, muy bien. Amén. ¡Gracias!